Y continuando con el episodio número 10 del desempleado y la pechuguna Continuamos como lo dejamos, con Garbanzan, el padre adoptivo de Dariel, enfrentándose al héroe original O sea, el padre biológico de Dariel Al ver que la batalla es inminente, Dariel decide enfrentar a sus padres Y pedirles que cese el enfrentamiento Es aquí donde Dariel y Garbanzas tienen un momento para hablar Garbanzas le pide disculpas por no haberle dicho que era un humano Pero en muy su interior pensaba que no era así En pocas palabras, no quería dejarlo solo Pero Dariel dice que él es el que está agradecido con todo lo que ha hecho por él A pesar de no tener padres, siempre se sintió realizado y feliz de ayudar a Garbanzas ¡Ay, qué bonitos! Al escuchar esto, este no puede contenerse y se lanza a abrazar a su hijo Señor, qué suerte tienen algunos Al ver esta escena, el héroe no puede hacer otra cosa más que tirar su arma A pesar de esta escena conmovedora, el héroe le reclama Diciéndole que todo el tiempo que pasó con Dariel debería ser suyo Cierto, cierto Y él se lo arrebató Y ahora no sabe qué hacer con todo el odio que ha almacenado El cual le ayudó a ser más fuerte Garbanzas dice que no se preocupe, que puede ocuparlo en contra de él ¿Por qué? Él reconoce que el antiguo general destruyó a su familia, estaba equivocado Cierto, cierto Y por lo tanto, piensa recibir el castigo que se merecía a él No digas eso, papu Dariel está atónito Si interfiere en la batalla, estaría yendo en contra de los deseos de su padre Garbanzas No, ya valió mal Cuando la batalla era inminente, aparece Malika y como perros peleando les echaba encima Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar Malika dice que pelear por odio es algo muy feo Y que no dejará que peleen enfrente de su nieto No en mi guardia, hijo de puta Exactamente, ahora los dos cabrones son abuelos Mientras tanto Es aquí donde Dariel se le ocurre una idea Se acerca a Garbanzas y le dice que Si de verdad quiere que Dariel sea feliz, que continúe viviendo Y a su padre, le dice que quizás ya no pueda recuperar el tiempo que pudo haber tenido con Dariel Pero que tal pasarlo con su nuevo nieto El héroe sujeta a su pequeño nieto y le pregunta su nombre, el cual es gran Yo pensé que se iba a encabronar, pero parece que está tan emocionado que se lo olvidó Es aquí donde aprovecha Dariel para darle las gracias a su waifu Después de todo, ella detuvo una batalla inminente Y se siente afortunado de que ella sea su esposa Ay, que bonito Ganándose un fuerte abrazo Mientras tanto Por otro lado, en el reino demoníaco podemos ver a Barça Acercándose a un castillo Donde se va a celebrar una fiesta en su honor por su ascenso a general Al llegar se da cuenta de que nadie llegó No mames, que asco Este le pregunta a su sirviente que está pasando Y este dice que todo el mundo que invitó Declinó a asistir a la fiesta No solamente eso Le da la mala noticia de que su padre pidió al señor oscuro que lo despidiera Después de todo, ha sido un fracaso tras fracaso desde que se volvió general En especial la mina de Mitrilo, la cual no solamente fue perdida, sino que perdió la confianza de los semi-humanos Y vuelven a recordarle que Dariel le haría un mejor trabajo Y este se marcha Barça está encabornadísimo y pide alcohol Lastimosamente nadie quiere atenderlo debido a que no ha pagado Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar Y de nueva cuenta le recuerdan a Dariel Y este cabrón harto de toda esta mierda decide volar el castillo Pero, pero que chingados es esa mamada Y salir corriendo del lugar Mientras maldice a Dariel Ya que él debió haber sido expulsado, no él Tranquilo, hombre, tranquilo Y planea ir a acabar con su vida No, ya valió madre Por otro lado, regresando a la casa de Dariel Los abuelitos están pasando un buen tiempo con su nieto Ay, qué bonito Mientras Dariel se pregunta ¿Quién diría que los más poderosos generales de ambos bandos estarían así por un bebé? Pues sí, güey, no mames Alastis le dice a Garbanzas que no se tome tantas confianzas con su nieto ¿Por qué? Pero este dice que no lo llame así porque va a confundirlo Después de todo, recuerden que Gram es en honor a Garbanzas Al darse cuenta de eso se le ocurrió una buena idea Cambiar su nombre para que combine No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza Aunque desafortunadamente también lo pondría en el árbol familiar de Garbanzas Mientras tanto En ese momento el pequeño gran comienza a llorar Y los abuelos ya no saben cómo arreglar la situación Pero se dan cuenta de que realmente es porque el niño acaba de ensuciar el pañal Así que Malika lo lleva y lo comienza a cambiar En ese momento Marca a Rizet, el amigo de Dariel Y comienza a hablar con el niño Es aquí donde este comienza a hablar acerca de un tipo que tiene barba Ay que interesante Marge, cuéntamelo todo Entonces Rizet comienza a amenazarlo Le pide a Gran que le pase al señor de la barba para amenazarlo No, ya vale madre Y así pasa, le pasan el teléfono a grabarse Y este comienza a decirle que se está tomando muchas confianzas con su nieto Corre perra, corre Y que cuando regrese al reino demoníaco le va a dar una putiza Pobre cosita fea Eso acompañado de Alastir Mientras el pobre de Dariel solamente puede pedirle perdón desde lejito Llega el momento de la cena y todo el mundo comienza a comer Lastimosamente pusieron a los dos papás de Dariel y a su suegro en la misma mesa No mames ese cabrón si se pasa de lanza Donde comienzan a hablar con él Y es aquí donde nos damos cuenta que se llama Empil Si tampoco Dariel sabía No cabrón eso es pasarse de pinche lanza Brindan un poco y destruyen la copa del suegro Ya bien pinches pedos comienzan a hablar acerca de la infancia de Dariel Flashback Garbanzas dice que cuando tenía 5 años intentó hacer magia pero no podía Y eso lo frustraba Pobre cosita fea Aún así nunca se rindió Él quería decirle que no se rindiera pero no tenía las agallas para decirlo Pues si wey no mames Alastir dice que ojalá tuviera esos recuerdos Y Garbanzas solamente mueve la cabeza Tranquilo hombre tranquilo Pero al final lo entiende Ahora que ha peleado y ha hablado con él Se ha dado cuenta de que ha tenido un padre maravilloso Pues si wey no mames Es aquí donde aprovecha para darle las gracias a Garbanzas Por haber criado a Dariel y convertirlo en un hombre de provecho Y este le da la mano sellando esta nueva amistad con un apretón de manos Ay que bonito Ya en poco más noche Dariel se está recuperando de las heridas de la batalla Pues si wey no mames Es aquí donde Malika dice que si no fuera el papá de Dariel el héroe Ella hubiera entrado para darle una buena madrina La verdad las cosas como son También reconoce que este se esforzó mucho el día de hoy Y de nueva cuenta nos recuerda el por qué Malika está tan enamorada de él Ay que bonito Esta se va para limpiar un poco más Y le deja un poco de comida para disfrutar Pero recuerden que Malika no es la única waifu en la historia Recuerden que también está Seviantes Y esta entra a la habitación de Dariel Este por el dolor no puede comer Pero esta le ayuda con su magia Señor Que suerte tienen algunos Y le dice que parece un viejo También le pregunta como van las heridas Si ya se está recuperando Pobre cosita fea Dariel dice que gracias a la medicina de su esposa Este está mejor También reconoce que el día de hoy Acaba de pasar un trauma bastante grande Este interrumpe su pensamiento Y le dice que hoy la dejó sorprendida No creyó que él la quería Y no solamente eso También se lo dijo en frente de todos Y es aquí donde comienza a recordar Que en verdad dijo eso Que la quería Y que si la perdiera le dolería bastante Seviantes cree que eso lo dijo Porque es tan importante Como su propia escruposa Y que también va a pensar mucho La respuesta a los sentimientos de Dariel Mientras este trata de explicarle Que solamente fue un ejemplo Seviantes cierra la puerta Y comienza a reírse Diciéndole que se puso colorado Y que fue buena idea Hacerle una broma No se merecen tu hermosura Queridas enviantes Ya en la mañana siguiente Todos están echándose su cafecito Es aquí donde Lady se acerca A su maestro Y le pide que lo entrene Al escuchar esto Dariel trata de hablar con ella Después de todo lo que han pasado Se ha dado cuenta De que no todos los demonios son malos Y si aún sabiendo esto Esta planea seguir peleando Lady dice que no tiene otra opción El trabajo del héroe Es acabar con el señor oscuro La verdad Las cosas como son Entonces aquí Daddy le pregunta a Lady ¿Qué es el señor oscuro Para el héroe? Es aquí donde el papá de Daddy Le interrumpe Diciéndole que para el héroe El señor oscuro Es el origen de todos los males Y cuando esto Se ha derrotado La humanidad tendrá Un mejor futuro Pero la realidad es que El señor oscuro Es un ser con una sabiduría Y poderes inimaginables Y la gente de Center Piensa que al acabar con este señor Podrán reclamar sus poderes Y llevar a la humanidad A otro nivel En pocas palabras Lo mínimo que pide Center Es que los humanos Puedan acceder a la magia Ya que se cree que el trey demonio Fue el que le dio Esas habilidades a los demonios Pero Garbanzas dice que También es un mito Entre ellos Lo que si están seguros Es que parece ser un ser inmortal Ya que jamás ha cambiado En el todo este tiempo A través de la historia Al tener estas bases El héroe le dice a Lady Que si aún así Quiere continuar con la pelea Esta dice que si Ya que aunque abandone La lucha seguirá Pero ahora Lo que quiere Es estar enfrente De ese señor Para saber Cual va a ser La respuesta correcta Después de esto Gapshita llega Bien preocupado Porque están atacando La mila de Mitrilo Rápidamente Daryl comienza A reunir un equipo Y le pide a Sebi Antes que la lleve A la zona Al principio duda Pero Lady La convence Y todo el mundo Se dirige a esa zona Al llegar Se dan cuenta De que un monstruo Hecho de pura Energía mágica Está atacando Y estos No lo pueden reconocer Es la primera vez Que aparece Cuando llegan Se dan cuenta De que muchos soldados Tanto de los humanos Como de los demonios Están malheridos Aún así Estos se preocupan Por los minions Los cuales Están perdidos En la mina Daryl Preocupado por ellos Se lanza a la batalla Mientras que sus dos padres Intentan detener A este monstruo Terminando esto El episodio Si te gustó Por favor Suscríbete Dale like Y nos vemos Nos vemos en la próxima Más información Más información